Roberto Petrini, nuestro columnista. Roberto, está haciendo un trabajo, podemos decir, casi a la par del Secretario de Obras Públicas. Sí, sí. Cuando asumió las nuevas autoridades, que fueron elegidos por el pueblo, porque, bueno, los resultados electorales hay que respetarlos. Así vota, digamos, el pueblo. Y, bueno, los caminos rurales sabíamos que estaban en un estado de abandono. Así que con Néstor Dianda, que es un pequeño productor, pero que sabe de manejo de máquinas, colocar alcantarillas y cómo se arreglan los caminos, salimos a recorrer con Gustavo de Lorenzi, el designado Secretario de Obras Públicas, y nos propusimos de que los caminos sean transitables. Así que, bueno, en eso empezó. Y después también tuvimos lluvias grandísimas. Ahí tuvimos fin de marzo y mediados de abril en dos lluvias más de 400 milímetros. Eso no ayunó para nada. Pero últimamente la municipalidad ha hecho una inversión recomponiendo una motoniveladora, que le pusieron cuatro cubiertas nuevas, que se compró una reja nueva para otra motoniveladora bastante de caída. Y hace dos semanas que salieron con personal que le pagan extra, porque si no, salen cuatro horas y vienen de vuelta. Está bien eso de que le reconozcan la hora al personal. Así que están arreglando los caminos como corresponde, sacando tierra de la llamada cuneta, limpiándola y llevándola a medio del camino, lo que se llama abovedar, el camino, donde por ahí drenaba el agua cuando llovía, en vez de drenar por la cuneta. Entonces, ahora como el camino está más alto en el medio, esa agua va a escurrir a las cunetas, en cierta forma está haciendo un buen trabajo. Justamente anoche nos llamó por teléfono y hablamos de que también le dieron una arreglada al camino que sale ahí de la vuelta de Chupetín y hasta el puente. Ahora dijo, voy a mandar la máquina, como me comprometí ahí con Espina, para arreglar los caminos de chacra a chacra y campo a campo, para que la gente facilite. Y que iba a insistir con la empresa que ha colocado ese caño para que ese camino que es ancho y que llega hasta Monteflor y que divide las dos zonas esté en condiciones. Yo creo que hay que reconocer que es un funcionario que está en la función pública, que no está en la oficina. Hay que salir. Mira, hay que salir. Y una cosa que me preocupa, hay una persona con la cual hablé, con las podas de la planta. Me consultaron a Santa Fe y él le dijo, ¿por qué no la descopamos? Y de Santa Fe le dice, no, no la descopen. Cortenla de abajo y mándenla para arriba. Sí, es la nueva técnica desde hace unos años. Bueno, pero escúchame, no va, no va. Mirá, acá en frente tenemos una planta descopada que queda bien. Y si no, está entre medio de los cables, de todo tipo. No hay problema. Bueno, ya me aprovecha, dijo, no podemos hacer nada porque de allá dicen que tenemos que mandarla para arriba. Y el otro tema que incomoda, en particular al campo, son estas retenciones de hace 22 años. Entonces con la Isabel Papetti, que es productora y fue directora de una escuela rural, y con este productor de Alvear, Gustavo Cariaga, hicimos una nota que esta mañana la pulimos, la pulimos porque la firmamos los tres, y que se la vamos a enviar al presidente de la Nación, donde hay un clamor de todo el campo, porque los números para sembrar trigo son muy justitos, y le piden que le saque ese 12% de retenciones. La propuesta nuestra es un poco atendiendo a lo que dice la mesa del LACE, donde hay cuatro organizaciones del campo, pero atendiendo también a lo que dicen las entidades de Córdoba, de una reducción gradual en cuatro años, de manera que no desfinanciamos al gobierno, y sería, digamos, un aliciente, con el que el trigo pagaría un 3%, sería una rebaja de un 3%, y en las hojas sería una rebaja considerable, porque tiene el 33, dividido 4 sería un 8,25. que incidiría en 7, 8 mil pesos el quintal. Y una de las cosas que nunca se contempló con estas retenciones de 22 años, que una vez más, lo repito, aportó más de 200 mil millones de dólares en estos 22 años, es incrementar la producción. Porque si bajar los impuestos, se va a sembrar más. El gobierno no va a perder más. Y esto trajo como consecuencia que perdimos el tercer lugar como exportadores de harina de soja, y también como exportadores de harina de grado. Así que un poco ese es el panorama que... Ojalá escuchen y ojalá tome esta propuesta, ¿no? Yo creo que esta gente, hay mucha gente que le gusta al presidente Tutiá, pero nosotros resolvimos mandarlo a abalcarse sin cuenta. Bien. Con todo el respeto. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ahí en la parte final, con un poco de firmeza, le decimos que queda consideración del Ejecutivo Nacional, encabezado por el presidente. Así que... Vamos a esperar una respuesta. Ojalá algún momento llegue. Esperemos, aparte que le vamos a tratar de dar difusión a los medios locales, que se preocupan siempre por el campo. Y también llegar a los medios de Rosario, por lo menos, que tiene conexiones con el Nacional. Así que yo no soy ducho en eso. Pero Isabel y Cariaga... ¡Gracias! ¡Gracias!